La regularidad es que hay, es que no hubo, digamos, como publicidad y no fue más como un voz a voz. Y entonces la gente resultó pues entregando las carpetas. La carpeta que más o menos tenía el cuento total con todos los documentos que había que hacer, que sacar $5,000, $5,000, $5,000, $1,000, no, no, $70,000 pesos. La gente entregó todas sus carpetas. Digamos que la información como que no era muy clara, así como muy reservada. Realmente la gente entregó su documentación, la alcaldía decidió una persona para recibir carpetas y revisar algo, en la fin. Cuando ya terminó el proceso, hicieron el proceso de selección, la gente se quedó sorprendida porque dentro de los 122 preseleccionados que había, se encontraba gente que uno sabe que no está en condición de vulnerabilidad o extrema pobreza. ¿Por qué uno de los requisitos era el CISBEN? Cuando conocimos las denuncias de la gente y demás, que nos pusimos a revisar el CISBEN, y nos llevamos sorpresas, por ejemplo, que entre los 122 seleccionados hay personas que no, dos que no tienen CISBEN, por ejemplo. Otros que son funcionarios de la alcaldía, o son contratistas, o son funcionarios. Con CISBEN y en extrema pobreza. Entonces me dice, ¿cómo así? ¿Hay un funcionario de la alcaldía que está nombrado provisionalmente, que es comerciante y está en extrema pobreza y es un funcionario de la alcaldía? Sí, eso es alteración de la información. ¿Qué otras irregularidades? Hay familiares de concejales, hay familiares de secretarios, y cosas por ese estilo. Entonces dice uno, bueno, claramente hay una imparcialidad. ¿La gente de qué se queja? Hay otros, 192 creo, que quedaron excluidos, o sea, por fuera de la convocatoria, porque les faltó algún documento. ¿Cuál documento? Anexar, por ejemplo, el certificado de víctimas, un certificado de discapacidad, en el caso de las madres que tuvieran discapacidad. Entonces, toda esa información la fuimos recolectando, la fuimos cotejando, y nos llevamos sorpresas de que sí hayan madres, cabeza de verdad, madres, víctimas del conflicto. Entonces, bueno, ¿y ustedes qué pasó? ¿Nos entregaron la documentación? Sí, claro, si ellos nos revisaron la carpeta y nosotros nos entregamos esa documentación. Bueno, entonces muchos, digamos, inconformimos por eso. ¿Ves o no fueron claros cuando les dieron la información? Y si la persona que estaba revisando no estaba haciendo, digamos, entre comillas, el cruce de caracterización de la población. ¿Sí? Sí. Hay algo muy curioso. El documento que firman de adjudicación del plan del OPEO, ni siquiera se dieron cuenta que dice abajo, firmado en Pallariporo. Sí. Cosas como eso. Y dentro de las observaciones, dicen que cualquier solicitud inconformidad, remítala al municipio, al correo tal. Entonces, la gente de los correos no respondieron. Muchos fueron a la alcaldía a hablar personalmente. Le dijeron, no, mire, eso es con contacto al ciudadano. No, vaya jurídica. De jurídica, no, mire, vaya, hable con el secretario de planeación. No, no es con él, vaya, hable con la jurídica. Y así, y finalmente lo mandaron con la alcaldesa. Y la alcaldesa no lo quise aprender, que en un momento ya estaba ocupada. Entonces, ¿qué hicimos? Recolectamos toda esa información y con base en eso, radicamos una tutela de un martes de la semana pasada. Estamos esperando ya esta semana que el juez, pues, ojalá nos la limita. El combate a toda la anuncia que apuntamos.